bienvenidos y gracias por abrir mi videoblog celebramos el día internacional de la mujer trabajadora y quiero aprovechar para hablaros de la diversidad de género y la igualdad de oportunidades en la empresa la igualdad no sólo un tema de moda ni de cumplimiento legal ni de justicia ni de simplemente ética como empresarios es además una cuestión vital para nuestra competitividad en Melia hace mucho tiempo que comprendimos la importancia de la diversidad Melia es una empresa con una gran riqueza en su diversidad de género culturas nacionalidades y su mix generacional hoy el 44% de nuestra plantilla a nivel global está formada por mujeres y ellas ocupan más del 25% del total de posiciones directivas entre hoteles y oficinas corporativas si nos fijamos en el colectivo de directores de hotel actualmente tenemos un 20 por ciento directoras pero esta cifra apunta a equilibrarse en un futuro próximo ya que el 45% de nuestra cantera de talento para futuros directores de hotel son mujeres ya sabemos que el talento no tiene género pero además puedo deciros con orgullo que algunos de nuestros mejores directores de hotel en españa europa américa y asia son mujeres una de las tradicionales manifestaciones de la desigualdad es la brecha salarial entre hombres y mujeres por ello me alegra especialmente reportar como recogemos en nuestro informe anual de 2018 que la brecha global en posiciones directivas en hoteles es mínima 0,96 y que incluso las directivas de oficinas corporativas se sitúan por encima de los hombres en cuanto a retribución total 1,07 además la percepción interna de la gestión de la igualdad entre hombres y mujeres es muy positiva según los estudios de clima todo esto no quiere decir que no tengamos todavía importantes retos pero también existen grandes oportunidades al ser nuestro sector muy intenso en empleo femenino y con un especial potencial para sensibilizar y crear conciencia de igualdad entre nuestros millones de clientes y otros grupos de interés entre otras iniciativas en este sentido en 2018 nos hemos integrado en el clúster closing gap uniéndonos a otras 10 grandes empresas españolas de diversos sectores para analizar las brechas de género y su impacto económico en nuestra sociedad y contribuir así a su atenuación también hemos firmado muy recientemente un acuerdo pionero con la uita la unión sindical internacional del sector para prevenir el acoso sexual una de las lacras más detestables contra las que históricamente ha luchado la mujer trabajadora por eso y porque todavía queda mucho por hacer en materia de igualdad es tan necesario reservar un día al año para reconocer a la mujer trabajadora feliz día a todas y Gracias por ver el video.